Muy buenas noches chicos, y bueno, vamos a hablar de dos partidos hoy en la jornada de la Champions Vamos a hablar del partido del Real Madrid y del partido del Atlético de Madrid Bueno, día yo que ha salido bien para los equipos españoles, es así Yo lógicamente quería que el Inter pasase como primero de grupo, pero el Madrid ha ganado a el Inter Que sinceramente en los últimos años al Madrid se le da muy bien el Inter Se le da muy bien el Inter y ha ganado con dos golazos O sea, Kroos parece que si no es un golazo no vale Yo lo de Kroos es increíble, si marca un gol de penalti no le vale Tiene que ser un golazo, si no, no Asensio salió, marcó otro golazo, como digo, el Inter que bueno Tuvo muy buenos minutos, empezó bien y tal, pero finalmente el Madrid es lo que os decía hoy Está en una dinámica muy buena, está en una racha espectacular Sin hacer ningún partidazo, la segunda parte sí, pero Se ha visto un Madrid con una marcha menos que en otros partidos, pero muy cómodo Muy cómodo, con un gran militao, bien en defensa, bien compactos Creo que el Madrid hoy ha ganado bastante fácil, entre comillas, a el Inter Porque el Inter apretó, disparó, etc. Pero no daba la sensación de que el Madrid estuviese sufriendo en ningún momento No daba esa sensación Y el Atlético de Madrid, en un partido loco, ha ganado 0-3 al Oporto Sinceramente, es surrealista Hay que decirlo, porque a ver, el Oporto creo que ha tenido demasiado castigo El Atlético de Madrid finalmente se clasifica para los octavos de final Hoy tenía un papelón Hoy el Atlético tenía un partido muy difícil por delante contra el Oporto Equipo que juega muy bien, ¿no? Han sufrido muchísimo El Atlético ha sufrido mucho Y sinceramente, no es un partido para 0-3 Pero ni de coña O sea, es surrealista que hoy haya ganado el Atlético 0-3 O sea, parece muy loco Muy loco, porque el partido no fue para eso Lo que pasa que, al final, encontraron los goles El Oporto fue para arriba Y un 0-3 con dos expulsados Es decir, un partido con mucha intensidad Luego el Liverpool le echó una mano también Pero bueno, el Atlético estará en los octavos de final de la Champions Así que le sale muy bien a el Cholo Simeone Y como digo, creo que demasiado castigo para el Oporto Que ha jugado bien con un Luis Díaz espectacular Pero bueno, como digo, así es el fútbol El fútbol no siempre es justo No siempre gana el mejor o no siempre gana el que más se lo merece Porque hoy, si no es por Oblak El Oporto se hubiese ido con más de un gol Fue 1-3 Es verdad, dije 1-0-3 1-3 que marcó al final con un gol De penalti Oblak, uno de los mejores porteros del mundo Y como digo, un Atlético Madrid Que hizo una primera parte nefasta Muy mala Y que luego cuando peor estaba En la segunda parte fue cuando marcó el primer gol de Griezmann Un error defensivo del portero Balón que llegaba al segundo palo Y ahí estaba atento a él Francés Y luego Expulsión de Carrasco Una expulsión La verdad, error de él Porque es que no sé por qué Luego una expulsión del Oporto Para mí un poco más rigurosa Sinceramente no me parece que sea para Roja Y ahí fue cuando el Atlético encontró el segundo gol Con un gran pase de Griezmann para Correa Como digo, el equipo del Cholo Simeone Finalmente se clasifica A ver, lo normal era esto Viendo ese grupo Lo normal es que Liverpool y Atlético Madrid Se clasificasen Pero es verdad que tanto Milan como Oporto Creo que el fútbol no ha sido justo con ellos Yo creo que no Porque han jugado bastante bien Han jugado bastante bien Pero bueno, esto es lo que hay, como digo Esto es el fútbol El fútbol es así Como digo, vamos a empezar con los análisis De estos dos partidos Y luego si queréis Haré un análisis De toda la jornada de Champions Que perdió el City Ganó el PSG Etcétera Si me da tiempo Luego subiré un vídeo sobre eso ¿No? Así que como he dicho Comenzamos con los análisis De el Madrid y del Atlético Venga, vamos a ello Bien, pues como decía El Madrid saldría prácticamente como el mismo once De siempre Lo único que cambia siempre es Asensio o Rodrigo Pocas rotaciones de Ancelotti Raro Pero bueno Empezaba fuerte El partido Minuto dos Después lo de Vinicius Fuera por poco El Inter bastante fuerte El Inter bastante valiente Luego minuto once Buena jugada Arremataba el Inter Pero salvaría Carvajal El Inter jugando bastante bien Y al Madrid que le hacía falta control Y un poco más de calma En el partido Para tener más La A la pelota Y luego minuto dieciséis Cuando mejor estaba el Inter Cuando el Madrid apenas llegaba Balón al borde del área Para Toni Kroos Con la zurda Un trellazo y golazo Un golazo de Toni Kroos Que como digo Solo sabe marcar Golazos Un golazo Espectacular Uno cero Y el Madrid que se ponía por delante Pero el Inter seguía Llegando Generando peligro Con centros Con disparos Poco de Madrid Pero como digo Tampoco estaba Sufriendo en defensa Y luego Minuto treinta y cinco Pase de Carvajal Si no me equivoco Para Jovic Jovic De antes del portero Fuera Ocasión muy buena Jovic hoy Sinceramente Lo que ha tocado Bastante bien Y se le ve con cierta confianza ¿No? Lo que me daba bien la sensación Es que el Madrid Cada vez que quería Apretaba Y llegaba con cierta facilidad Porque luego Otra vez La iniciativa El peso del partido La posesión era para el Inter Pero un Madrid Que no sufría Y con un gran militado Y David Zalama En defensa Y luego Minuto cuarenta y cuatro Otra jugada del Madrid Pase de Donnie Perfecto para Rodrigo Rodrigo dispararía En el área Y al palo Al palo El Madrid En el cuarenta y cuatro Como digo Cuando querían Cuando apretaban Generaban ocasiones clarísimas Y con esto Llegaremos al descanso Con el 1-0 Luego la tendría En el segundo tiempo Varela Ocasión muy clara Para el Inter Y luego roja Para el propio Varela Por agresión A Militao Se equivoca Porque le da Como un puñetazo En la pierna Lógicamente Eso para mí Es roja Bien expulsado Preguntaría Cava venga Por Casemiro Y después Fede Mariano Y Asenso Por Rodrigo Por Jovic Y por Toni Kroos Y al minuto De salir Asenso En la cogería Y por toda la escuadra Golazo Golazo de Asenso Golazo espectacular 2-0 Y por último Entraría Hazard por Vinicius Ovación para Vinicius Como digo Victoria del Real Madrid Victoria importante Porque le sitúan Líderes Líderes De este grupo Y por lo cual Evitan a Rivales muy duros En los octavos Así que bueno El Madrid que ha hecho Una fase de grupo Espectacular Que siguen con una buena dinámica Que siguen con una buena Racha Y creo que van a llegar Al derbi del Atlético Madrid muy bien Muy bien Como digo Un Madrid que se notó Que iba con una marcha menos Pero que han ganado Sobradamente este partido Es la realidad Así que En fin En fin Y ahora vamos con el Atlético Porque Primeros 10 minutos Partido muy activo Muy igualado Y con un Luis Díaz Muy Activo Muy bien Luego Lesión de Luis Suárez Que se iba llorando Más difícil todavía Vamos a ver Si no es muy grave Entraba Cuña ¿No? Generalba un poco más de peligro El Oporto Y sin ocasiones claras Eso sí Y luego muy buena jugada Del Atlético La tendría Le Mar En el área pequeña Y en el rechace Llorente La pararía el portero La mejor del Atlético Madrid Y luego 30 minutos Buena jugada Del Oporto Centro Y en el área Luis Díaz Remataría Para donde Oblak Y buena ocasión Para el Oporto Que apretaba Que llegaba Que generaba Mucho más peligro Sufría el Atlético Madrid Con un Luis Díaz Encendido Que desborde Que velocidad Que jugador es este Y luego Minuto 39 El Oporto Tras un córner La tuvo otra vez Clarísima Y como digo El milagro Era que El Atlético No fuese perdiendo En el descanso Increíble Y luego otro Para donde Oblak Otra clarísima Para el Oporto Y llegaríamos al descanso Con el 0-0 Como digo El Atlético Sufende mucho Y un Atlético Que ha jugado Muy mal La primera parte Es la realidad Ha jugado Muy mal Y luego Una vez más Empezaría fuerte El Oporto Y otra clarísima Para ellos Luego otra clara En el 50 Y para donde Oblak Muy mal El Atlético Muy mal Y precisamente Cuando peor estaba Korner Balón que llegaba Al segundo palo No sé ni cómo Y Griezmann Empujaría el gol Luego el de Griezmann 0-1 Se levantaba El Atlético Como digo Cuando peor Estaba Luego Roja A Carrasco Por agresión La verdad Que yo creo Que se le va Yo no entiendo Como un futbolista Con tanta experiencia Como es Carrasco Puede cometer Ese fallo Y dejar al equipo Con uno menos En este partido Y luego A los 6 minutos Roja para Wendel Para mí un poco Más rigurosa Así que saca un poco Lo que es el codo Pero creo que Cuña exagera Y por lo menos Por lo menos Yo creo que es una jugada Donde el VAR Tiene que entrar Pero Roja Se quedaban Los 2 con 10 Y esto ya Igualaba un poco más El encuentro El 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 Oporto ya Bastante cansado Apenas llegaba Y luego Contragolpe En el 89 Del Atlético Madrid Bien Griezmann Gran pase para Correa Y gol Gol de Correa 0-2 Y por último Rodrigo de Paul Que tendría una No se rendería La cogería Tras un rechazo Etcétera Y luego Gol de Rodrigo de Paul 0-3 Al final Y al final Un penalti Y gol del Oporto 1-3 Como digo Victoria del Atlético Madrid Victoria muy trabajada Eso es verdad Victoria muy sufrida Y una victoria Que les mete de lleno En los octavos De final De la Champions Así que Los del Atlético Tienen que estar contentísimos Los del Madrid También Y bueno Mañana turno Del Barcelona Que sabemos que Tenemos un partido Muy complicado Contra el Bayern de Múnich En fin A ver que pasa A ver que pasa Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Vuestras sensaciones Que os han parecido Estos dos partidos Ya sabéis Apoyad este vídeo Con un enorme like Suscribiros Si todavía no lo estáis A este canal Estaré eternamente Agradecido Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!